La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa y yo no me dejo Y yo, toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é to facen, falta, falta facen Toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levante y probarte, comence a rodar No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Relate, se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relate, que no ha nacido el que ha de insularme Ninguno te hace, yo que en el party esta, baby, te hace Hey, bebé, qué hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tierno, trajo flores pa' prender Se juzgó, lo noté, la faela, el hotel Y a mí que me gustan calles, como que le voy a meter Toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos, danza, vamos, danza, vamos, danza Si va, chitán, quiero ver tu suave